No existe la maldad. Más allá de algún enfermo mental que haya por ahí, lo digo, pues oye, para cubrirme en salud con los más escépticos. Lo que existe a toneladas es la ignorancia y la inconsciencia. La ignorancia de no saber quién soy y la inconsciencia de no querer saberlo. La ignorancia de no saber que soy un ignorante, totalmente gobernado por el ego, y la inconsciencia de no querer mirar hacia adentro y tener la humildad, la honestidad y la valentía de confrontar mi sistema de creencias que no es mío. Porque decimos, no, es que yo soy libre de pensamiento, esta es mi forma de pensar, esta es mi opinión. Pero si no es tuya. Si somos personas con una mentalidad prefabricada, de acorde al lugar donde hemos nacido. A menos que empieces a confrontar tu psicología, tu identidad, lo cual es doloroso, realmente no descubrirás cuál es tu verdad, tu verdadera identidad, tu propia forma de entender la vida. Más allá de los conceptos morales que hemos recibido desde afuera. Otra verdad de estas que te puede liberar. Para generar compasión. Compasión no es sentir lástima, ni pobrecito en este paternalismo. No, es comprender las motivaciones profundas y a veces oscuras que llevan a según qué personas a comportarse de formas que a veces escapan a nuestra razón. Porque donde hay comprensión, hay aceptación. Y donde hay aceptación, no hay perturbación. Muchas veces sufrimos y nos perturbamos porque no comprendemos, ni nos comprendemos, ni comprendemos al otro, ni comprendemos por qué la vida pues hace que pasen estas cosas. Las personas más conflictivas son las que más sufren. Las personas que más sufren son las más egocéntricas. Las personas más egocéntricas son las que están más tiranizadas por la ignorancia. La injusticia no existe. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la injusticia? ¿Ha sido justo? ¿Ha sido injusto? Una vez más, analicémoslo. ¿Por qué digo esto es injusto? Ah, esto es injusto porque esto no debería suceder. Esto es injusto porque me perjudica y no ha sido justo conmigo. O sea, una vez más, el concepto de justicia y de injusticia es tremendamente egocéntrico. Y os invito que sustituyáis la palabra justicia, injusticia por correspondencia. Y esto prometo hacer una charla al respecto porque es un temazo. Cada quien vive lo que necesita para aprender. Cada uno de nosotros atraemos, somos correspondientes, generamos sincronicidades por causalidades, vamos generando nuestro propio karma y muchas veces, pues, vivimos experiencias muy confrontantes que le ponemos la etiqueta qué injusta es la vida, pero la vida, en su infinita sabiduría, nos pone esas personas y esas situaciones que tú y yo le llamamos injustas para que aprendamos algo acerca de nosotros mismos. Y cuando aprendes de ello, cuando te dejas transformar por ello, lo cual requiere mucha responsabilidad y mucha madurez y mucha humildad, con el tiempo, incluso nos sentimos agradecidos porque gracias a eso que me pasó aprendí esto, esto y esto que antes de ese hecho neutro, no lo olvidemos, no era consciente de ello, ¿no? Muchas veces hay personas que me dicen es que el otro día vino esta persona y la pagó injustamente conmigo y me echó una bronca, es que qué injusto, ¿por qué a mí? Oye, decía Jesús de Nazaret, decía que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra el que esté libre de cometer errores, que esté libre de ignorancia, que esté libre de ego, macho, yo me he equivocado tantas veces en mi vida y las que me quedan no me voy a perturbar. Entonces la bronca ya no tiene poder y cuando no te perturbas, no te sientes agredido. La mejor defensa no es un buen ataque, la mejor defensa es no sentirse atacado.